Esto va a ser una plática sobre el tema del poliglotismo pasivo porque el amigo Lino, poliglota portugués, me ha encaseado así y creo que es una clasificación correcta. Ahí yo no tengo discrepancia, que sí me considero como poliglota más pasivo debido a... Aquí viene algo bien respondido. Y voy a hablar de las ventajas de un poliglotismo pasivo. Pero como que ventajas para la mayoría de la gente quizás sería un handicap o una desventaja, ¿verdad? Porque un handicap, por ejemplo, que puedes leer libros en alemán, pero no puedes hablar en alemán. Entonces, no te vas a comunicar con facilidad, ¿verdad? Pero yo considero que sí es una ventaja desde mi perspectiva porque no tengo que estar pensando siempre en si puede prestarme oralmente bien o no, o si puede comunicarme en Skype o no. Simplemente puedo avanzar mucho en mi capacidad de lectura sin detenerme en tales consideraciones. Entonces, si ya estoy leyendo un libro sobre las aves de Finlandia en finlandés, es puro finlandés, es un guía bastante grueso, gruesa a las aves de Finlandia. Lo estoy leyendo y entiendo, voy entendiendo en gran parte, no todo, ¿verdad? Pero entiendo lo bastante para apreciar al libro, para sacar provecho del libro, hasta para aprender más del idioma, de cómo se dicen más cosas en fin mes a través de las descripciones. Y así me puedo avanzar, ir avanzando, hasta utilizar el idioma a mi manera sin estar pensando, si hablo bien o me puedo prestar bien, me van a entender. Porque hay una cosa que yo creo que todo eso va a llegar en su momento, ¿verdad? Todo eso lo que hago de lectura, de constante lectura, es puro input. Y puedo poner el ejemplo de mi español, el español que yo hablaba cuando tenía 19 años. Yo no podía expresarme como ahora, yo hablaba un español muy fragmentario a los 19 años, pero ya podía leer novelas auténticas, materiales auténticos. Podía leer, por ejemplo, las novelas de Vicente Blasco Ibáñez, un novelista español valenciano del siglo XIX, y los leía con facilidad ya. Además, llegué a España a esa edad, a los 19 años, y tomé un curso de historia de España desde los tiempos prehistóricos, y podía seguir lo que se partía en ese curso, en gran parte, ¿verdad? Entendía. Pero mi propio español no estaba en ese nivel, estaba en un nivel bastante más primitivo. En años recientes, claro que esos unos 30 años después, he podido impartir el mismo curso en español, ¿verdad? En el mismo nivel, digo, que el profesor que lo estaba partiendo en aquel entonces. Entonces, yo creo que tener un gran dominio pasivo de un idioma con el tiempo, se va a desembocar en un dominio práctico, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo leer novelas en portugués, leo bastantes novelas en portugués, pero mi nivel de expresión todavía no está muy desarrollado. Pero si fuera a Brasil, dentro de un mes o dos, yo estaría comunicándome en portugués, sin problema, ¿verdad? Entonces, por eso digo que el poligotismo pasivo no es un handicap, es simplemente una etapa en la evolución de los que preferimos, quizá que tenemos más preferencia por la lectura y por el dominio intelectual de un idioma que por la comunicación. También es cierto que con un dominio muy limitado, se puede sacar mucha ventaja. Me acuerdo de como en el 84, cuando estaba viviendo en Santiago de Compostela, iba mucho a parque, había un parque donde se veía la catedral, con su majestuosidad y todo eso, y buscaba alemanes para practicar el alemán. Alemania era limitado, pero aún así, yo podía entablar bastantes conversaciones. Y luego fui a Alemania, y en el 85, en la conferencia de, bueno, el gran congreso de esperantistas. Yo hablaba más adelante que esperantistas, pero eso más bien remembranzas, pero mi punto es que hay muchos tipos de poligotismo. Creo que el mismo Nino, Nino Nelson estaría completamente de acuerdo conmigo, pero yo quería aclarar la cosa desde mi punto de vista particular, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.